¡Ey, ey, ey! En esta bonita, en esta bonita ocasión, a todos los padrinos, a todos los hermanos de Opa, a Rosita Rosas, Gregorio Muñoz, y la señora Gregoria, Rosita Rosas, Chisto Prelete, en el su camino con una cachilla y la esposa, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol. Les mueve a todas las grandes desafíos del matrán. ¡Arriba, fuera! ¡Bien! 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 Para allá anda, para allá anda, para allá anda, para allá va, no te estresen. Todos son deportistas o qué pasó. A ver para allá el traguito, para allá el traguito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No nos quieren más. A ver para allá el traguito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay problema si nadie pasa. Están sus abuelos en la boleta y los abuelos para los borros. Aquí en los barrios, en los barrios. Pero eso está, para que se encontrábamos. ¿Verdad? Así se vaya, así se vaya. ¡Arriba, puerta! Seguimos, seguimos, seguimos bailando. A ver, vamos a dar la gualtecina, la gualtecina, la gualtecina, la gualtecina. Vamos, vamos, de saludar a las orillanas, de saludar a las orillanas. Aquí en los barrios, más bien a la paleta, de saludar a las orillanas. Que se vean, que se vean las ganas, que se vean las ganas para bailar. Eso es, son las seis, las seis, compa. Que se vean, así, así, así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.